Bienvenidos al módulo de gestión de la seguridad en redes teleinformáticas. A continuación veremos de qué está compuesto el módulo, el cual brinda las competencias acordes a la gestión de la seguridad en redes teleinformáticas. Y sus componentes son, teleinformática, que es la unidad número uno, está compuesta del nivel de transporte, implementación de servicios TCP y IP, instalación de servicios de Internet y VPN. Para la unidad dos, que está compuesta de fundamentos de seguridad informática. Para la unidad tres, que corresponde a dos temas, firma digital y certificaciones digitales y estándares de seguridad informática. Para la unidad cuatro, es la implantación de seguridad integral de la organización, que está compuesta a su vez del mismo tema, implantación de seguridad en la organización. Para el tema y la unidad que nos corresponde ahorita, que es la unidad número uno, vamos a hacer una definición del tema central que corresponde a la teleinformática. Y se define como, la teleinformática es la ciencia que estudia un conjunto de técnicas que es necesario utilizar para así poder transmitir datos dentro de un sistema informático. O también, usando redes de telecomunicaciones. Lo que se logra con esta, es poder visualizar que realice bien la información y así poder transmitirla de un equipo a otro equipo distante, utilizando redes de telecomunicaciones. Para poder adentrarnos en el tema número uno, que es el nivel de transporte, es importante recordar el modelo OSI, el cual está compuesto por siete niveles, los cuales garantizan la transmisión de datos. En este caso, podemos observar en la gráfica los siete niveles, que empiezan desde el más bajo hasta el proceso de aplicación. En este caso, pues tenemos el nivel físico, que es donde tenemos la señal y la transmisión binaria de datos, el nivel de enlace de datos, que es el direccionamiento físico, el nivel de LED, que es la determinación de la luta IP, direccionamiento lógico, que en el módulo o en el desarrollo del módulo, ustedes podrán encontrar información acorde a los direccionamientos IP y recordarán cómo será este procedimiento. Para el nivel de transporte, conexión extremo a extremo y la fiabilidad de los datos. Pues ahí hablaremos un poquito de procesos de segmentación que nos permite definir qué y cómo está el nivel de transporte. El nivel de sesión, que es la comunicación entre dispositivos de la red, el nivel de presentación, que es la representación de los datos, y el servicio de red de aplicaciones. Aquí entonces vamos a hablar de las características de la etapa de transporte, las cuales son fundamentales para hacer un proceso adecuado de la transmisión de los datos. Y este último, que es el que nos atañe a nuestro estudio o capa de transporte, se encarga de garantizar que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérmida o duplicaciones de la información. Aquí nos damos cuenta que es una red cotidiana en la que puede existir redes internas o simplemente necesitamos interconexión entre otras redes a nivel mundial. En este caso, representadas por Internet. Y es importante aclarar que para poder dar una etapa de transporte, pues esta etapa necesita deliberar los protocolos de las capas superiores, que ya nos habíamos mencionado por medio del modelo OSI. Y esta cuestión está relacionada, pues con la transferencia de datos entre ellos y sus pares. Deseen cuenta que nosotros aquí tenemos equipos que son iguales o se podrían definir como iguales, que cumplen la misma característica, pero a su vez tenemos otro tipo de equipos, como los smartphones, que hoy en día son los que me proporcionan una interconexión en todo nivel. Para esto y para lograr la etapa de transporte entre cualquier red, la etapa de transporte proporciona una serie de características que debe cumplir. Entonces, entre ellas está la segmentación de mensajes que acepta un mensaje de la capa de servicio o de sesión que tiene por encima, lo divide en unidades más pequeñas y transmite en el proceso de estación de destino ensamblando el mensaje nuevamente. Es decir, segmentamos los datos, hacemos un proceso de segmentación aquí, lo transportamos y cuando ha llegado acá nuevamente al destino, entonces nuevamente ensamblamos los datos y hacemos la transmisión de datos efectiva. La confirmación de mensaje proporciona entonces la entrega de mensajes de extremo a extremo con confirmaciones, entonces en toda la etapa de transmisión de dicho elemento, pues habrán confirmaciones del proceso entre esta línea de transmisión de datos si fuera la que escogiese el usuario. El control de tráfico de mensajes, el cual indica la estación de transmisión, entonces recuerden que nosotros estamos supeditados a una línea de internet y justamente por eso la transmisión de datos requiere también del manejo o de la identificación de la estación de transmisión, del tráfico. Entonces, el tráfico es el que nos va a decir cuándo y a qué hora va a llegar. Claro, obviamente para el usuario, pues esto no se percibe, pero existe ese procedimiento que si se generara alguna otra inquietud es supremamente interesante mirar cómo funciona este tema del tráfico en los procesos de redes de telecomunicaciones, de redes de comunicación en general. Por otro lado, está la multiplicación de sesión. Esta es la que realiza un vínculo lógico y realiza un seguimiento de los mensajes que pertenecen a la etapa de sesión. Entonces, recuerden que la etapa que sigue o que está supeditada a la etapa de transporte es la sesión. Y qué es la que corresponde, pues para que de verdad exista transmisión de datos. Tiene que cumplir las siete capas del modelo OSI para que exista un proceso de transmisión en nuestras redes. Entonces, estudiantes, es importante que identifiquemos con claridad el modelo OSI y su funcionabilidad en las redes. Ya más adelante ustedes verán un ejercicio en el que ustedes tienen que identificar, elemento por elemento, cómo se haría el proceso de transmisión. Muchas gracias.